¡Me encanta! ¿Qué ves? Soy un bicho verde. ¡Un piso rojo! ¡Un piso rojo! ¡Es precioso! Ese es tu avatar. Bueno, bueno, eso te puedes pasar todo el día con esto. Jugando. Bueno, ya. Javi, ¿quieres probar? ¿Tirá que ofrecí a mí? ¿Quieres probar? Javi, no lo sabe. Javi, no te pones a probarlo, Javi. Es chulo y chulo de chulo. Que se ponga aquí en la llaga. Que no te entreluz nada. ¿Ya lo ves? ¿Ves algo? Sí, sí. No toques el botón. Baja un poco la mano. Ahí. Y ahora mete, como si fuera un látigo, así, a las burbujitas. ¿Hace que te da una burbujita? Sí, sí, mira, suena, suena. A la primera. Suena. Sí, ve. Cuando veas la malla no pases porque te sales. ¿Esa no suena, Javi? Sí, suena, sí suena. Suena todas, suena todas. Esto, lo que se prepara es con una... Está amplificado. Y en el propio móvil, ahora lo podríamos ver. Si hubiera hecho la conexión, podríamos ver lo que él está viendo. Ah, qué bueno. Hay una burbujita. ¿Te gusta tu avatar? Sí, sí. ¿Te has convertido en florecita? ¿Qué bicho eres tú? Pero va cambiando el avatar. Ah, te lo personalizas tú. ¿Y las sillas de abajo? ¿Ves las sillas negras de abajo? Mira. Al final no me he quedado. ¿Dónde vamos a dormir? Se llama... ¡Ey! ¡Qué buen remix! ¡Ja! Esa es la que estaba llorando. La que te hizo yo que lloraba. Quiero ver una bebé. Hombre, no. Hombre, esa llamas. Javi, Javi, llévate el bombonadillo y le dices, venid aquí, que voy a dar una atención a todos los negros. ¿Eh? ¡Piu, piu, 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 piu. Javi, no te falta ningún recurso.